Música Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción, que nace del corazón Así compuse esta canción, que nace del corazón Mi país, mi país que siempre es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuanto al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción, que nace del corazón Así compuse esta canción, que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría alabar el sufrimiento En que venga la alegría alabar el sufrimiento Música Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Música Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Música Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Música Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales Música De la paz al guantarán mi país está muy triste Pero el salvador resiste a cualquier adversidad Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Música Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Música Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Música Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Música Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Música Y reconstruir el pueblo del divino Salvador Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Y como dice Dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño, dale salvadoreño En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y vino al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida